Música Y bueno, catamos y casi me quemo No se me hace fácil si me tira de acá Ehh, no Bueno, catamos otra vez Lo que iba a hacer es esto. Listo, ahí está. Ahora sí me salió. Acá. Y vamos a bajar. Y acá hay una pendeja que me venía a hablar. ¡Sancudos! La pendeja está cerrada y la puerta abierta. Sí que podemos evacuar a la gente. La alianza se va a cagar. Dejamos un montón de cohetes al cruzar la explanada. Si consigues llegar allí encontrarás todo lo necesario para acabar con esos zancudos. ¡Zancudos! Ah, esos son los grandotes, creo. Ese que habíamos visto ahí afuera. O sea que me voy a tener que enfrentar a esa cosa gigante. Lo cual es genial. Tengo ganas de enfrentarme a ese. Ven enorme. ¡Toma! 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 Misiles de los que hablaba. No los veo por ningún lado. No los veo. Uy, ¿dónde mierda salté? Aquí no hay nada. Los misiles. Los misiles. Los misiles. Ay, puta. Sí, ya sé que me tengo que agachar. Uy, me quemé, creo. ¡Ay, qué mierda son dos! Bueno, eh, bienvenido a guerra de los dos mundos. O una mierda, sí. Porque esta cosa es una re emoción. Te atacan sin piedad esas bestias. Creí que era uno y son dos. Y me recagaron. Y no sé dónde. Mierda. Están los misiles. Se la revanca esta mierda. Y me quedé sin munición. ¡Vamos! Hay que darle con todo. Con lo que sea. ¡Oh! ¡Lo atravesó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mierda! Parece una de las arañas esas feas. ¡Ahí hay otro! Me mató. Bueno, una vez más. No sé dónde están los misiles. Y me ayudaría bastante saber dónde que están. Pero como no le di ni pelota prácticamente lo que dijo la mina. O estos me darán misiles. La verdad no tengo ni idea. ¡Hijo de puta! Eh... Bueno, estoy acorralado en un costado con un miedo. ¡Nah! Eh... No puedo salir de acá. Porque me están buscando. Y no tengo más misiles. Y no quiero conseguir. ¿Esto está bubeado? ¡A la mierda! ¡Ahí hay! ¡Ay no! Esta mierda me va a cagar. Pero feo. ¡Acá corre! ¡Corre! Bueno. Esto fue un escape... ... raro. No sé ni dónde estoy. ¡Ay carajos! Estoy del otro lado. ¡No déjate de mí! Y bueno. Por acá no era donde quería venir. ¡Corre! 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 ¿Oigo enemigos? De los soldados, digo. A ver. Por aquí. Bueno. Llegamos ahí. Dos zancudos. ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Mierda! ¡Había bicho feo! ¡Ay, qué mierda! Parecés una puta araña de tres patas. Conté que no hay araña de tres patas, pero bueno. A menos que la arranque la otra. ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Qué hijo de puta! Eso sigue. No me lo esperé. ¡Qué hijo de puta! Ay, a ver. Allá hay uno. Acá hay otro. ¿Están todos muertos o los masacraron a todos? Qué bonito. Qué bonito. Mejor me voy por allá. Pero qué mierda. Ni puta idea que tengo que hacer. Bueno. Aquí sigo. Solo. Ya que me mataron a todos del equipo. Tengo 10 de vida nada más. No tengo mis... Ah, sí. Tengo misiles. Mierda. No sé dónde carajo lo hubiera agarrado, pero bueno. Creí que no tenía. ¡Ay, genial! Como son rastreadores, me cagaron. De todas formas, es un bicho de mierda. Y te pegás con el otro. No sé qué carajo. Eh, ¿por qué carajo tengo 100 de vida? ¿No tenía 10 hace un rato? Ah, ¿y ahora no los tengo? ¿Qué carajo? Eh... Eh... Bueno. No sé qué pasó. Quítate, quítate, feo. ¡Vamos! ¿Dónde mierda me meto? Por ahí yo me metí. ¡No! No, no te quemes, mierda. ¿Por acá? ¡Y acá, 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 acá! ¡Métete, métete! ¿Hay más? ¿Hay ayuda? Escuché como si hubieran... Ahí tengo más misiles. Como si hubieran más soldados. ¡Hijo de puta! ¡Más mierda! ¡Uy, ese le dolió, creo, eh! ¡Más! Eh... Trolling. ¡Uy, qué te parió! Bueno, ya quitamos otra vez. Y... Vamos a agarrar de vuelta esto. ¡Hijo de...! Me la cago. ¡Te la doy igual, bicho de mierda! ¿Lo agé? ¡Lo agé! Sí, maté a uno. Voy a guardar porque maté a uno. Y... El otro zancudo. ¡Eh, pero qué mierda! Qué raro que siempre me pase la misma mierda que cuando voy a dispararme la... ¡Y vos, qué mierda! ¡Yo sabía dónde estaba! ¡Me estabas esperando, hijo de puta! ¡Estabas mirándome justo! ¡Toma! No tengo nada de vida. No tengo nada de munición. Estoy en el horno. Ahí está acá enfrente mío. ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! Bueno, eh... Bueno, tengo que matarlo con estos tres que tengo. ¡Qué mierda le está! ¡Dispara! Bueno, casi me metí la pata por ahí. ¿Te duele? ¿Te duele? Me quedé sin misiles. Uno más por ahí, yo lo mataba y me quedé sin misiles. ¡Hay otro! ¡No, no, no jodas que hay otro zancudo! Hay otro zancudo. Eran tres. Eran tres. ¡La puta madre que lo parió! ¡No, no, no! ¿Qué? Bueno, ya no sé qué mierda, pero me están haciendo... ¡Rema! ¡Ay, mira dónde metés la pata! Me están rematando ahí encima. No tengo soldados ya, que me ayuden. Y no tengo misiles. Toma, comete esta. No lo mate. Por acá tengo otro. ¡Ay, corre! ¡No! ¡No! ¡Eh, mira qué mierda! Acá creo no puedo basar. ¡Vamos de vuelta! ¡Ay, cierto! No le pegué los misiles de allá. ¡La puta madre! Bueno, no importa. ¡Pero qué mierda! ¡Te la tienes rijo! ¡Ah, Sara, Sara, Sara! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No digo nada! De todas formas me van a matar. Así que qué mierda. ¡Sí! Toma cuatro. ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! Y acá ya me había metido. Acá no sé qué hay. El de allá no me ve. ¿Por qué es estúpido? Ahí no me puedo subir. ¡Ay, no! ¿Qué hago? No sé qué hacer. ¡Métete! ¡Métete! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Quién me tiró munición de acá? ¡Uy! ¡Qué lindo! Listo. Bueno, al menos tengo munición del lanzamisil. Y creo que tengo infinito porque esta cosa me parece que me da un montón. Tengo más la linterna. Toma bicho de mierda. Morita. Morita. Pero... ¡Sancudo de mierda! Listo. Cagaste. No. ¿Dónde estás? Hay otro. Se cae. Otro. Toma. Sí que son duros estas mierdas, ¿eh? Es más, ¿tengo que matarlo todo? ¿Me tengo que ir? No sé qué tengo que hacer. Eh, allí. Acá hay un aliado. Tú no te vas sin mí, sí, te van a rematar, pero... ¡Ay, la puta! ¡Ay, no, 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 no! ¡Toma! ¡¿Qué carajo?! ¡¿Qué mierda?! ¿Qué fue eso?! Eso no lo había hecho. Creo que murió. Sí, murió. Eso no lo había hecho hasta ahora. Y acá creo que rompió un... ¿Lo rompió, verdad? Sí, lo rompió. O no sé si lo rompió este, lo rompió el otro, pero pude entrar. Creo que solo para eso estaba. ¿Lo haces eso de un aliado? Creo que no, porque me están disparando. ¡Toma mierda! ¡Jodanse! ¡Jodanse! ¡Jodete! Listo, vamos a agarrar munición de esto y no me voy. Creo que ya no hay más zancudos. Así que me puedo ir. Vamos a poner guardar y vamos para allá. Vamos, corre, corre, corre. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Mierda! Por acá. Eh, uy. ¿Y ahora? Por acá. Por acá no, por acá no es. No sé. No sé dónde carajo tengo que ir ahora. La reuta madre. ¿Qué es lo rebaño? Si no me sale con río. Va, con música. ¿Qué de carajo estoy diciendo, eh? Eh, por acá ha de ser. No hay nada. Eh, bueno, un resumen. Me perdí. No sé dónde mierda tengo que ir. Además que no veo nada. Y por acá no hay ninguna puerta. Esto no se puede abrir. Por allá creo que no me puedo meter. Y estas partes de mierda las que me pierdo las odio porque no veo el camino. Por ejemplo, acá alumbro. Acá alumbro, 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 alumbro. Acá ya no alumbro, eh. Venga, ahí no se puede alumbrar. Uy, mierda. Le encontré de pedo esto. Ojo. Ok. Ahí no veo nada. Y aquí seguimos. Sí que son largas las partes del Half-Life, eh. Pero mierda que son largas. No sé si van como a la quinta parte. Ya iríamos. No tengo ni puta idea. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso que está conectado? Ahí, soldado de mierda. Bueno, pero ya no es. A ver si es por aquí. Sí, hacete el loco vos. Toma. Ay, cómo me cago. Dale, vení. Toma. Listo. Te vas a la mierda. Avancen. Avancen. La torreta y está fea esa que saca cámara. Creo que era. Ay, zancudo de mierda. Ay, no jod... No. Corre. Corre. Ay, la puta. Yo me fui y me metí en cualquier lado. No. Qué mierda. Qué mierda. No, mierda. Largo. Ay, qué hija de... Ah, no. Me flasheó feo. Largo, mierda. Mierda. ¡Coma! ¡Coma! Pues, por aquí. Bueno, por acá no era, pero al menos lo encontré esto. Vamos a guardar. ¿Qué lo hice eso de pedo? Me vine como un demente y me metí acá adentro y sigo vivo. Ay, qué mierda. Cámara de... ¿Dónde estás? Vamos bien, creo. Al techo. Esto es malo. Ay. No. ¿Quién me atacó? No, 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 no. Corre. Ay, salí los golpes de abajo, hijo de puta. Cámara de mierda. ¡Coma! Bueno, no sé qué fue eso, pero voló todo el carajo. Ay, creí que había un agujero y por acá no puedo pasar. Hay un zancudo. Ay, puta madre. Ay, hija de... Creo que tengo que eliminar al zancudo, ¿verdad? ¿Eso qué mierda es? Ay, es un transportador. Voy a eliminar al zancudo. Qué cámara de mierda. Vení, zancudo. Eh, no lo eliminé. Ay, qué. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Y me caí. Por acá no hay nada. Por acá tampoco. Esta cosa no sé ni qué mierda es, pero está acá metido. No veo nada. Hasta la semana. Hasta la semana. ¡Gracias!